El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, CPTQ, continúa con la promoción de Quintana Roo con el objetivo fundamental de mantener los niveles de ocupación en esta temporada alta, comentó su director, Darío Flota. He visto estrategias que se están haciendo para poder promocionar nuestro destino. O sea, tú no has parado. Los destinos del Estado vamos a estar entre niveles de 80 y 90% como cada año. Algunos van a estar más llenos que otros. Olboch seguro se va a llenar, Bacalar seguro se va a llenar, Mahagual también. Así que yo creo que Cozumel, Chetumal y nuestras islas y Cancún y la Riviera Maya van a tener un buen verano. En el último mes nosotros hemos movido un poco el foco de lo que estamos difundiendo. A diferencia de, bueno, con las otras islas del Caribe, nosotros compartimos esta belleza de mar que tenemos en el Caribe. Pero la diferencia es que tenemos solamente, imagínate, el legado de la cultura maya, más las actividades, más los cenotes, más la comida que tenemos acá y más el toque, el broche de oro que es la hospitalidad de nuestra gente. De los mexicanos. Claro, en general sí. Seguimos siendo los mejores anfitriones. Sin ninguna duda. El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, le dio la bienvenida a los participantes del PCMA, Asociación Profesional de Gestión de Convenciones, Summit en Cancún, que reúna un grupo de organizadores de grandes eventos de convenciones, además de expositores y las oficinas de turismo más importantes de Estados Unidos y Canadá.